Un hotel también de lujo es lo que casi siempre se busca en una buena boda, ¿verdad? Estamos ya en una nueva edición de Fuente Palmera de Boda, que se recupera después de la pandemia, las previsiones son más que alentadoras este año y quien quiera organizar su enlace matrimonial, aquí tiene todo lo necesario. Un pueblo entero dedicado de lleno a esta actividad económica, además de la agricultura, claro. Sí, quiero casarme contigo. Fuente Palmera de Boda 50 expositores, pasarela de jóvenes emprendedores, Fuente Palmera de Boda vuelve con muchísima energía y ganas. La música en la boda es uno de los factores más importantes. ¡Importante! 2023 lleno, 2024 al 90% y algún viernes domingo por el libre, nada más. El altar precioso, hay una capilla, también se pueden casar dentro. Nosotros tenemos capillas, pero aparte también tenemos un espacio acondicionado, que es muy similar a lo que hemos montado hoy aquí. Miriam, que se casa Margarita, se nos casa tu hermana. Y buscando entretenimiento, ¿verdad? Sí, buscando un poco de diversión para la boda. El vestido ya te lo acabas de comprar en Fuente Palmera y al ladito. Sí, exactamente. ¿Cuánto te ha gastado Aprox? 2.000 euros. Aceites cordobenses de máxima calidad que está de moda en las bodas. Está muy de moda. ¿Por qué? El regalar, hombre, primero porque es un producto de muchísima calidad. No está regalando un boli, no está regalando una niñería. Se nos casa Inma y mamá y papá felices. Felices, al máximo. ¿Cuántos te dispuestos a gastaros? Lo que pueda y lo que entre en nuestros cálculos, un término medio. ¿Qué te ha gustado de ti? ¿El tipo de vestido? Bueno, algo sencillo y cómodo. La novia busca mucho vestido bohemio, un vestido que sea muy sencillito. Si importante es la novia, también lo es la invitada. ¿Qué pedazo de vestido? En verde, ahí, cómo se lleva el color. Correcto. ¿El precio aproximado? Unos 400, 400 no llega. ¿Las invitadas se lo hacen? Sí. Manolo, en 16 años que llevas dedicado a este negocio, jamás se había vivido la escasez de qué. Pues, modistas. ¿Faltan modistas? Modistas, modistas. Sergio, que nos hemos venido directos a la boda, al banquete. Perfectos para disfrutar. Al tanto no te comes, como dice la gente. Ya normalidad, después de estos años difíciles. Ya totalmente completo. El año de mayor éxito de expositores, 50 expositores que tenemos. Una plaza va rotada con 300 personas de aforo. Yo creo que, vamos, estamos ante uno de los mejores años de la feria. La novia nos catima en gastos. Esta pulsera me encanta. ¿Cuánto vale esta pulsera? Esta pulsera sale en 1.500 euros. ¿Es de brillante? De brillante. Hay pendientes, hay anillos. A ver, a ver. Es muy bonita, estilo princesa. Es preciosa. Muy fina. Lleva con brillantito. Yo veo cara de felicidad. Sí. Manolo, la familia y Dalga un año más con esa ilusión y con ese empuje en Fuente Palmera. Pues, como siempre, Igar Novia, aborcado con Fuente Palmera de boda. Además, aquí tenemos a los precursores, mis padres, que empezaron hace 42 años. Un placer es que estén aquí con nosotros. Y nada, con mucha ilusión y esperando a recibir a todos los visitantes que vienen a Fuente Palmera. Ha llovido desde entonces, ¿eh? No llove nada. Estamos secos. Como dice mi padre, pues personalizando y exportando a más de 30 países y creciendo poco a poco, cada vez más, llevando el nombre de Igar Novia de Fuente Palmera por todo el mundo. ¡Que viva los novios! ¡Que viva Fuente Palmera de boda! ¡Vámonos ellos!